Bueno, bienvenidos a otro capítulo de SnowRunner y en este episodio lo que vamos a hacer es, con el Chevrolet tratar de desbloquear este observatorio y este observatorio, para eso deberíamos salir del taller ir todo derecho, venir por acá, seguir todo derecho, todo derecho, cruzar por acá pasar por esta zona que no parece muy transitable y después supongo que venir por acá para eso me traje el remolque de combustible que había dejado, yo lo había dejado, donde era que estaba la mejora que agarramos por acá así que creo que lo había dejado por acá, había un pozo, acá, lo había dejado por acá fuera de cámara lo que hice fue traerlo hasta el taller junto con el Chevrolet así voy a explorar acá y no me voy a quedar sin combustible ok, vamos a empezar el vídeo encendemos y vamos a acoplar el remolque aquí hay lluvioso qué raro, ¿no? está lloviendo bien, nos sembramos y nos vamos vamos a ir por acá prender las luces, porque no sé qué hora son, pero no son las 10 de la mañana, pero está bastante oscuro pero con este clima está bastante oscuro así que vamos por acá fuerza, fuerza vamos vamos de acá tranquilidad, que esto es propenso a volcar soltate, me agarre por si volcaba y me voy a soltar soltate, me agarre por si volcaba y me voy a soltar concentración extrema silencio total esto con un camión me parece que es un poco más fácil ya que el camión tiene más superficie de ¡epa! veo que tiene cubierta pero tiene hojas de elástico, ¿no? a la derecha para que no rebote tanto, además de los elásticos yo creo que con unos amortiguadores ya no rebotaría tanto pero eso no sé si se le puede poner o o bien así pero sólo con las hojas de elástico, claro es un resorte este amortiguador no me deja bajar más la cámara como para ver si tiene amortiguadores pero no, parece que sólo tuviera hojas de elástico por eso es que rebota tanto bueno por acá y el camino está el camino está ahí así que vamos a pasar por acá oh vamos a controlar la velocidad si ven que no hablo es porque voy muy concentrado uy, acá perdí el camino ¿dónde está el camino? acá bueno vamos a ver como aparentemente se podría cruzar bien o sea hay como traccionar allá adelante por lo menos hay piedras para traccionar ¿qué más acá? acá acá es el problema con la piedra fina la arena y el barro allá hay un remolque igual al que estamos tirando ahora no hay donde agarrarse no, no se mueve a vuelta de rueda pero se mueve pero se mueve vamos vamos a vuelta de rueda borrito de lana bien, sé que tiene frío lo creo bueno, llegar a las piedras es llegar agarrar una piedra aunque sea para que lleve una rueda traccione ahí, 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 ahí ya empezamos a traccionar ya le podemos dar más velocidad ahí va ahora sería ir por allá adelante, ¿no? allá enfrente a ver sí justo enfrente está la subida ¿por qué me marca ruta? yo no quiero no sé se ve que aprieto algo sin querer me marca ruta bueno vamos a toda candela dijimos que el camino estaba sí, un poco más por ahí no podré pasar, ¿no? ok, allá es lo mismo además está lloviendo el torrencial no ayuda mucho la lluvia ok está lo mismo por donde pasemos con esta lluvia vamos al otro, al otro conecta al otro ah, ahí va ahí y ya estamos saliendo tracción atrás sí bien dale que vos podés dale que vos podés dale que vos podés estaría genial ver los relámpagos también pero bueno ya con escuchar los truenos me canso vamos bien, ¿no? pero no me marques rutas no quiero rutas sí, ahora estamos cerca bien después de esa curva se tendría que poder ver el el observatorio o el camino al observatorio que sería ese de ahí, ¿no? pero ¿por qué me marca camino? no quiero algo estoy haciendo que me está marcando este y me pase la salida era acá me pase si puedo subir ahí o vamos a hacer una cosa vamos a llenar el tanque dejamos el remolque y vamos más liberados a buscar eso qué serio por ahí ahí lo veo ahí está bien vamos vamos este mapa es pura agua purita agua bueno a ver mejora tenemos una mejora en esta zona ¿dónde está la mejora? ah bien bien dos mejoras dos mejoras tenemos bueno atenti atenti que tenemos dos mejoras tenemos vinimos por acá nosotros no pudimos pasar ¿dónde fue que no pudimos pasar? en esta zona acá acá había agua o sea que esta mejora la puedo venir a buscar perfectamente ah y acá tenemos un tenemos un trabajo pero se puede iludir se puede iludir se puede venir por acá ¿esto qué es? Chiroleto debe ser un rescate bueno esta zona se puede iludir se puede venir por acá pero ahora me voy a concentrar en obtener esta mejora no tres mejoras tres mejoras tengo esta esta y tenemos otra acá pero me voy a concentrar en adquirir esta mejora y desbloquear este observatorio así que vamos a volver atrás a buscar el remolque de combustible ahí ahí va vamos 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 a ver vamos ahora sí voy a marcar un punto de de para saber dónde me tengo que salir me tendría que salir Pasa que es pura piedra esto para subir Más que para subir, para dar vuelta No va a ser el tema bueno ahí Estamos cerca igual, 200 metros Estamos bastante cerca Ya que vamos por ahí Podríamos darle un poco más de velocidad No veo que sea muy irregular el terreno Bueno acá si ya se vuelve irregular Campamento y túnel Túnel Que tenemos otro Que hay un túnel por acá Bueno tenemos acceso a otro mapa No muestra acá pero Tenemos acceso a otro mapa Que supongo que no se podrá acceder a ese siguiente mapa Hasta que completemos Ciertas misiones que nos habiliten a cruzar el mapa A cambiar de mapa a cruzar el túnel Bueno yo no sé por qué me traje esto Lo tenía que haber dejado en el camino ¿Cuánto tengo? 67 si me da para ir a buscar y volver Así que Y bueno en algún punto va a frenar Mejor porque te traje al dope Así que volvé No Bueno Dijimos que es por Acá hay un camino Hay un camino Pero yo marqué la salida acá ¿Por qué me pone allá? No El remolque No lo tendría que haber soltado Porque yo voy a seguir ahora Así que no lo tendría que haber soltado Bueno no importa Ahora ya está Vamos a buscar esa mejora Que está ahí Por acá A ver que mejora es No disponible para el camión actual Activable Un kit de diferencial con bloqueo Que proporciona una mayor tracción Que un diferencial desbloqueado Facilitando el cruzar del terreno difícil Bueno ¿Para quién? Bien Para el camión principal Para el camión que nos dan al principio del juego Obviamente Aceptamos Es más No solo aceptamos Sino que Vamos a dejar esto acá Detener motor Vamos al taller No al taller no Está fuera El taller está fuera Vamos a GMC Está en la estación de servicio Quiero ver Quiero ver la mejora Vamos a instalar la mejora Y Seguimos con el video Por acá Quiero instalarle la mejora Este camión Pobrecito Que se lo merece Por todo lo que ha batallado Se merece un mimo Sería el segundo mimo Que tiene El primero fue la suspensión elevada Y ahora el segundo mimo Sería El bloqueo diferencial No es tracción total Pero por lo menos Ya tenemos un bloqueo diferencial Para que no patine tanto Va a ser un gasto de dinero O no sé si es gratuito O hay que pagarlo Pero Va a valer la pena Tengo una misión ahí activada A ver si la puedo sacar Simulacro de talagro Detener seguimiento Ahí va No, no me marques rutas Ok, vamos por ahí No me pude aguantar Esto tendría que haberlo hecho después Pero No me pude aguantar Por acá Esta, esta, esta Esta es la última La última Ahora sí Keep clear Bien Vamos por acá Box 2 Personalizar Personalizar Caja de cambios No, acá no es Bloqueo diferencial Y Activable Bien Instalamos mejora Salimos Solo en marchas bajas Esto Ya tenemos la mejora Me gustaría tener de tracción total Pero bueno Algo es algo Bueno, vamos a dejarlo acá Y vamos a volver En lo que estábamos Que ahora tengo que ir a buscar el remolque de combustible que está allá abajo Bien Bien Bien, vamos a dejarlo acá Y vamos a dejarlo acá Concentración total. ¿No? Ah, está lejos. Un poquito más. Bueno, vamos a seguir explorando. A ver qué otro logro podemos tener el día de hoy. Está acostándole, está acostándole. Acá, subiendo de a poco. Con paciencia. Bueno, pasa que es empinada la subida. Bastante empinada. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ahí parece que hubiera un sendero. No, no es un sendero. No hay nada. No hay nada. Pero para allí abajo sí hay uno. ¿Qué hay allá abajo? Ah, es para pasar. Para unir ahí. No. Nosotros queremos ir... ...a la torre. Que no sé si la torre me parece que es por el camino de abajo, pero ahora ya está. Vamos por el de arriba. Así que vamos a seguir. Vamos por acá. Haciendo trabajo de hormiga, lleno de espacio. Uy, subí, 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 subí. Ahí va. Se engancha el remolte con un árbol. Ahí va. Bien. Está muy lejos la torre. Allá está el observatorio. Uy, estamos un poco lejos todavía. Estamos un poco lejos. Por ahí arriba hay un sendero o no. Bien. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir. Caminos perdidos estos. Uy, no voy que subí, no voy que subí. No. Por acá. Subí. Vamos cerca. Yo creo que acá ya le puedo dar un poco más de potencia. no me animo igual a dar mucha potencia porque se descontrola esto con tanta potencia y no quisiera volcar acá y tener que venir a rescatarlo hacer terrible viaje para venir a rescatar el el todoterreno acá tenemos dos remolques, viga de metal y remolque de cortinas a ver vamos a llenar el tanque y bichar en que consiste eso mostrar el encargo a ver hay un viejo rastro bastante escrapado en la zona la gente lo usa para un cierto desafío el objetivo es llegar a todas las banderas del circuito crees que podrás, no es por tiempo así que vamos a ver lo dejo para más adelante, esto ahora estamos explorando pero no le veo mayor reto, al no ser por tiempo no le veo mayor reto lo único que pide es un explorador que es lo que estamos llevando ahora no da mucho dinero obviamente mucho menos experiencia así que es algo que va a quedar para más adelante vamos a concentrarnos ahora en ir al observatorio que por lo que estoy viendo acá no era por donde yo vine, no era por acá por abajo, puedo ir a campo otra vez igual y volver, me parece que me parece que es lo que voy a hacer a ver dijimos que tengo que volver un poco para atrás y venir por acá vamos a poner marcadores porque acá sí que se nos puede complicar sin marcadores por acá venimos por acá por acá y lo tenemos ahí bien vamos a buscar el observatorio vamos a buscar eso vamos a controlar el tema de la atracción para no perder el control vamos por acá de qué sirve tener un todoterreno si no hacemos estas locuras de salirnos del camino que ahora está acá nomás bien no presentó ningún reto frenó inició la observación y uy qué fea zona ahí por ahí abajo bueno vamos a ver el mapa a ver vamos a orientarnos tenemos que volver a buscar el remolque y no 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 vinimos bien si hubiéramos venido por este camino de aquí abajo para subir se hubiera complicado vinimos bien acá tenemos el túnel próximo mapa lago isleño bien ahora por acá me parece sumamente imposible la verdad con este vehículo imposible así que yo diría de tenemos yo había visto la mejora ¿dónde está la mejora? ah la mejora está en este otro lado debería de hoy cruzamos por no no cruzamos por acá no cruzamos por acá así que tenemos esta mejora está muy lejos esta mejora está muy lejos a ver a ver a ver a ver ¿qué hacemos? esto esto va a ser muy complicado pasar por acá no no sabría no sabría si por ahí o no esto este camioncito acá ¿qué le pasa? un camión frontal no tiene tiene el motor abajo bueno acá hay otro y acá a ver ¿qué tenemos por acá? equipaje perdido repara el camión acá tenemos un camión vamos a ver a ver si podemos reparar este camión así que bajaríamos por acá bajamos izquierda todo el camino todo el camino vamos a ver cómo sorteamos esto que diría yo entre los árboles y venimos a ver este camión a ver a ver qué se necesita para reparar ese camión así que deberíamos volver al vamos a marcar una ruta por las dudas por acá dijimos que por acá salimos a la ruta el remolque y listo el pollo dale ahí va la entrada la reversa bueno a poco vamos despejando el mapa para poder movernos con mayor facilidad y hacer las misiones sin andar sin andar tanteando a ver por dónde por dónde sí por dónde no uy acá me tranqué tendría que volver para atrás no vamos a desbloquear el mapa que esa es la función de los esperadores la realidad vamos a me echar esto ahí va rayame bien la camioneta ahora ahora sigue derecho bajar uy ¿y esto? ¿qué pasó? uy no lo vi no lo vi no lo vi más ciego que un topo ¿y ahora qué? creo que tenemos una torre ahí nada solo es una torre no no cumple ninguna función a ver a ver si tenemos algo acá la varilla ruta más larga equipaje perdido mi base en el pozo rimoque perdido reparar el camión necesita arreglos cimento sólido más combustible pescador gafe trabajador deshambriento sea accidente peligroso prueba de Michigan es la que vimos recién y esto busca la torre la antena perdida es acá es acá a ver pero no hay no hay que no se activa acá ¿de dónde se activa entonces? a ver dijimos que busca la torre ahí está ahí pero no se activa acá acá solo tengo prueba de Michigan acá repara el camión que se activa de ahí necesita arreglos búsqueda de la torre antena acá uy ¿dónde se activa? tendría que volver todo para atrás para ir de vuelta para allá no te quedas acá bien vamos a seguir no me parecía raro alguna antena ahí alguna función tendría que cumplir no vamos se nos hizo la noche uy 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 tranquilo tranquilo va camino no no falta 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 vamos vamos por acá y acá que tenemos dame que no sé qué significa y el túnel, ah sí está bien, pero nosotros tenemos que seguir, pasar la entrada del túnel y seguir dam no sé qué es la verdad no sé si es una abreviatura de algo más algo que se llame d-a-m d-a-m así que, no sé, ah, túnel, para allá, pero yo voy a seguir vamos a ver un poco más de alegría al motor va, el motor no, alegría, el, al, uy mejor no, mejor seguimos como veníamos te tronco, te tronco, me la está complicando no yo quiero salir de acá y vos me vas a ayudar acá hay una dificultación, para dónde va esto, a ver acá veo que está saliendo un camino por el costado, pero no va a ningún lado así que hay que seguir por allá por lo menos me pareció que era un camino eso, pero no veo que vaya a ningún lado así que, vamos a seguir por acá y más adelante es donde tengo, acá... acá no no no, no es acá donde tengo que bordear, ahí ya se ve el agua y no, no, tengo que bordear por la derecha bien Vamos a bordear por la derecha Ahí va, por acá Y... No No, vamos a... Esto es mejor hacerlo de día Esto es mejor hacerlo de día Exactamente ahora No se ve nada Vamos Por acá Bordear, pasar entre medio de estos dos árboles Y... Ir por acá, casi habiendo terreno Sólido Ir por acá Y creo que acá ya bordeé, ¿no? Sí, ya bordeé Así que vamos a... Buscar ese camión para reparar Y que nos den la recompensa Y es que salimos de acá, ¿no? Porque... Que no se ve nada de noche No se ve nada Vamos a dormir Porque no se ve si es barro o no es barro Tener motor Y... O sea... A las 6 de la mañana Bien Reparar el camión Un GMC Uno de los primeros camiones que... Tuvimos acceso A ver si tengo... No, no tengo piezas de reparación acá Así que me parece que no Mostrar encargo Mostrar encargo Detalles Es este camión Pero no, no, no No tengo piezas Como para repararlo No, no tengo piezas No tengo piezas Para reparar el camión Así que esta misión No la puedo, este... Tendría que haber venido con el Scout Que el Scout tiene, este... Piezas de reparación Yo con esto, ¿no? Cambiar ese camión No puedo A ver Dale con el menú Cambiar camión No Bueno, a ver qué hacemos entonces Qué más tenemos por acá Bueno, podría... No, sí Mejor voy Voy todo por acá A ver Sí, voy todo por acá Voy a intentar cruzar por acá A ver si se puede cruzar por acá Y buscar esta mejora A ver si puedo agarrar esta mejora Y tendría que venir con otro camión Para hacer los peñascos Para los peñascos A ver qué es lo que me pide Así ya lo traigo cargado Peñascos No, no me figura acá peñascos No Aquí ya tengo otro nombre A ver El otro tenía otro nombre Hoy no tenía el mismo nombre Eh... ¿Accidente peligroso? ¿Será? No No, no es accidente peligroso Eh... Peñascos ¿Qué me pide peñascos? La de hoy no tenía el mismo nombre No era este... ¿Necesita arreglos? A ver No Necesita arreglos Está acá No Esto voy a tener que ir con un camión Sí o sí Y ver A ver O con el explorador Y ver exactamente Qué es lo que me pide Bueno Voy a intentar llegar Llegar acá Para eso tengo que hacer toda la ruta Bien Bueno Vamos para allá Ya que acá no pudo hacer nada Y es por... Pasa que es... Charquito ahí Zafamos el charquito Y nos vamos Bien Bien Vamos por acá Castigándolo Al pobre explorador Mucho castigo No puede Y no puede Y no puede No puede Vamos por acá Nada por acá En esta zona no hay nada No Esta zona toda vacía No hay absolutamente nada Y acá esta zona es Es como para no Para no cortar el embapán diagonal Pusieron esto acá Que son árboles Porque no No hay nada Es un desperdicio A ver Ayudita ahí Un poco de ayudín A ver acá Ahí abajo Ahí abajo Ya está el agua Y camino No Sigo a seguir Todo derecho Bien No me marque Ahí Ah porque ahí me muestra Me muestra Me muestra que hay un remolque ahí ¿No? ¿O es el mío? No Es el que estoy llevando Y ahora que me marco ahí No me marques nada No hay nada No hay nada Vamos ahí Para ese caminito Ahí pero No hay nada Solo es un camino Ahí es otro No hay nada Tampoco Qué manera de enterrarse Que tiene Vamos a buscar algo firme En que agarrarnos Ahí Ese Está costando su cosita Moverse Ya no hay nada Esa parte del mapa No hay nada Ahí hay Una casa Una granja O algo Qué manera quedarse Que tiene Esta zona Es horrible Sí, no Ahí no hay nada Así que Vamos a seguir Aquello que parece Que fuera un bote Dado vuelta Sí No hay nada No hay nada Y no hay nada Vamos a seguir No más Ahí veo Que hay agua Así que Vamos a ir Por la arena Cerca de los árboles Esa agüita Ahí No me convence Nada Vamos a ir Por acá Siempre manteniendo Nos cerca De los árboles Cosa De que podamos Anclarnos A cualquiera De ellos Dijimos Dijimos que el cruce Era acá No Esto parece Que fuera el cruce No estoy muy seguro Si vamos a A ver No El cruce Es más adelante Que Seguimos por acá Parece que se puede cruzar Bien ahí Si veo que no puedo cruzar Por allá adelante Volveré Volveré para cruzar Por acá Pero en principio Según por lo que se ve En el mapa Es más fácil cruzar Allá adelante Así que Sonquitos No te bajes mucho No te alejes De los árboles No te alejes De los árboles Vamos Vamos Ya ve que Esa zona Con arena Está bastante Complicada Vamos Me parece Que por ahí No voy a poder cruzar Según el mapa Es más fácil Por acá Pero Yo no Veía más Este superficie De tracción Acá Que acá Vamos a ver Me puedo estar equivocando Pero me parece Que Era más fácil Por la zona Que dejamos atrás Que vamos Vamos a ver Ah no no Hay piedras Hay piedras Para cruzar Si Ok Me estoy quedando sin combustible Bien ¿Cuánto le queda? Bueno No sé Ahí están Unas marcas Ahí 40 litros 600 litros 800 litros 1000 1200 1400 1600 1800 Pero esto era de 900 litros Así que está Está mal A ver Vamos a ¿Cuánto le queda? 596 litros De 900 Bien Vamos a A ver Por acá Parará 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 Allá Allá está La mejora Allá se ve La mejora Vamos por ella Te voy a dejar un ratito acá No te vayas Ay No vuelque Casi vuelca Por poco Por poco Parió la abuela Bueno Vamos por acá Vamos a ir Para que no vuelque Para ir agarrándonos De algo Ahí ya se ve que Bastante profundo Se ve un poco ahí Pero ya se ve que Lo metemos ahí Y lo perdemos A ver que mejora tenemos Conseguir mejora Para el camión actual De diferencial De diferencial Con bloqueo Que proporciona Una mayor tracción Que un diferencial Desbloqueado Facilitando el cruzar Terreno difícil Para que vehículos Solo para este Bien Aceptamos Y vamos a volver A buscar el remolque Ahí Gancharlo por las dos Que no vuelque Si ya La rueda Esta rueda Está en el aire Esa rueda Está en el aire Bueno A ver Ah Vamos A A subir A ver que nos pide Acá Y con eso Concluimos el video De hoy Vamos a ver Que requerimientos Nos pide Aunque Podríamos Ir y venir Siempre por abajo Pero Vamos a ver A ver que nos pide Para el remolque No sé si agarrarlo El remolque de combustible O dejarlo acá Y venirlo a buscar después Yo diría que si Lo podría dejar Lo podría venir a buscar después Y lo llevaría por acá Cruzaría Y vendría a buscar esta mejora Aunque esta mejora Me parece que va a ser mejor Venir por acá Si Bueno Vamos a ver que nos pide ahí Vamos a dejar el remolque ese ahí Ahí sabemos que está seguro Y Vamos a Ver que nos pide ahí Que era por ¿Por dónde tengo que ir? Derecha Bien Y Derecha y Izquierda Uh Bastante silmoso este camino Me inspira mucha confianza Pero A ver si está ahí nomás Subo Eh No Vamos a hacerlo bien Iba a subir por ahí Por las piedras Pero no Vamos a hacerlo bien Quizá por ahorrarme ¿Qué? 30 segundos Pierdo la camioneta Por acá Subí Y Por acá quería subir yo Por ahí Acá Por acá Y hubiera subido Si hubiera subido Sin problema Pero Acá se sabe Así que vamos por acá Otra chicana Y nos quedaría una chicana más Tenemos que volver a Tenemos que volver hacia el sur del mapa Por ahí podría subir también Pero no No vamos a hacer inventos raros Por acá Uy Como he usado Por acá Últimamente Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá No tengo que buscar otra palabra Porque por acá Me pasé ¿No? Me pasé Porque acá no Por acá No, no me pasé No Es acá Acá está el camino Y a ver ¿En qué consiste esto? Ya que estoy acá Descubrimiento Sí Pero que ¿Que es mía? A ver O es para llevar a algún lado Ah no Es mía ¿Qué me estás contando? ¿Ya tengo plata para vender algo? Porque no voy a tener dos Chevrolet Ah está dañada No se puede mover Está Tiene El motor funciona Pero La caja de cambios Está marcando daño El combustible está lleno ¿Qué diferencia De lo que era la original? Ah Ya Con suspensión elevada Hay mejores cubiertas Bueno Te vas a ir Te vamos a mandar para el taller A ver A ver Mostrar daño Solo la caja de cambios Bueno El depósito Tiene un poco de daño Sí Que se vaya para el taller Aceptar Y Ah está ahí abajo Uy salí sin fijarme Cuanto Cuanto me dan Por esta camioneta Pero La vamos a dejar estacionada Por acá En principio No la voy a vender Sí porque no No necesito Dos vehículos Exactamente iguales Pero En principio Lo voy a dejar acá Me da cosa No sé Vender Vender los vehículos El que me conoce En la vida personal Sabe que Me cuesta vender cosas Así que Vamos a dejar esto acá Un poquito para atrás capaz Ahí va Apagamos motos Y vamos a buscar La otra Que la deje Encendida Me voy a apagarla Claro Tenemos dos Chevroles ¿Cuál de las dos es? Esta Bien Ah no Se apagó solo Bueno Bueno bien Vamos por acá Y a ver Que requerimientos Que nos pide Este pasaje Acá Uy Se desenganchó Y me llevé el otro Me llevé que estaba roto Pero andaba No te puedo creer Ahí prendió Ahí prendió A ver Uy No puedo haber tenido No Ahí se apagó de vuelta Pero enciende Enciende No 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 Si enciende Tenemos que buscar algún No 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 Si enciende Lo vamos a poder sacar Bien Acá Ese arbolito Ahí No 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 te puedo creer Que bueno que enciende Y no se apaga Vamos a ponerle Para más seguridad Atracción total Y Necesito algo que sea fuerte Que no sé Este Ahí No Si era fuerte ese árbol Y ahora si no enciende No No lo puedo creer Pero por qué si era un árbol fuerte Por qué no 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 Y ahora si Están muertos Están muertos No Bueno Lo más triste Que voy a tener que venir A buscar esto Sin siquiera saber Cómo es el tema de acá Bueno Para el próximo video Voy a venir a rescatar El El Chevrolet Que yo no sé por qué No arranca ahora Si hoy arrancaba Por qué ahora no arranca Si el motor Apenas tiene daño el motor No Voy a tener que venir A buscarlo con La porquería del scout Y voy a tener que hacer Todo este camino Venir por abajo A hacer toda esta chicana Y ver Porque no creo que el scout Aunque el scout Puede pasar por acá Y ver a ver Qué requerimientos Me pide esto Pero no no Bueno en el próximo video Vamos a venir con el scout Y vamos a Rescatar el Chevrolet Que volcó En una zona Que relativamente No 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 Es una zona A ver volcó Porque se trancó ahí Y después no aguantó El cabestrante No aguantó ese árbol grande Y no se quiso enderezar De aquel lado Se reventaban las ramas Acá atrás Tenía un árbol fuerte No lo vi No, sí lo vi Pero no No me percaté Que me podía haber enganchado En ese Bueno Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias